Un total de 16 ponencias fueron expuestas durante el primer foro sobre la participación política de las mujeres, avances y desafíos en el contexto local, que fue organizado por el Instituto Colimense de las Mujeres, que preside Mariana Martínez Flores. Y este foro lo que pretende es escuchar las voces de las mujeres que participan en política pública, o que participan en un partido político, o que participan de la vida pública del Estado, sobre liderazgo político, algunas sabrán de hablar cuáles son los retos y perspectivas, y algunas más cuáles son sus propuestas para el adelanto en la participación política de las mujeres. Hoy nos acompaña Rosario Varela, la doctora Varela es de Coahuila, y es una de las grandes académicas en materia de participación política de las mujeres, tiene bastantes publicaciones hechas a nivel nacional e internacional, y me parece que su presencia le da ese gran realce al evento. Por su parte, la presidenta del Observatorio de la Participación Política de la Mujer, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, explicó la evolución que en lo jurídico ha tenido la paridad de género. Esto ha permitido una evolución constante en cuanto a la participación política de las mujeres en el Estado, hemos de celebrar que derivado del proceso que acabamos de celebrar en el tema de diputaciones, el Congreso tiene una representación del 56% de mujeres y 44% de hombres. Esto abre y permite que existan muchos temas sobre los cuales dialogar, y con gusto celebro el día de hoy que 16 ponencias hayan sido presentadas. Yo estoy segura que esto es tan solo la apertura de más espacios para la reflexión y para el diálogo. En la inauguración del foro estuvieron el director de gobierno Ramón Pérez, la presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, Josefina Cuevas, y la diputada Ana Karen Hernández. Entonces pienso en esto, en el sentido de que este tipo de participación es no formal, pero es política, ¿sí? Y se vuelve, en muchos casos, su sentido de vida. Lo que organiza su vida, lo que organiza a las colonias, lo que organiza a los barrios, que de manera muy desafortunada, conforman los estudios académicos, lo que se puede ver es que con el paso del tiempo muy pocas de estas organizaciones permanecen vivas, ¿sí? Son disueltas de manera institucional, son utilizadas con otros fines, pero ese es un nivel de participación política súper importante, básica, que busca la satisfacción de necesidades elementales de la vida. Y las mujeres forman una parte medula de estas estrategias. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.